Música Mi nombre es Eduardo Ter, soy médico veterinario, referente del programa de enfermedad de los animales acuáticos del Centro Regional Patagonia Norte y del CENASA. Música En la provincia de Río Negro y en la provincia de Neuquén se encuentra el principal producto acuícola de nuestro país que es la producción de trucha arcoíris. La trucha arcoíris se produce en el Embalse Alicura. Los niveles de producción actualmente son de 1.200 toneladas anuales y la demanda de semillas o de juveniles que ingresan al embalse son de 6 millones de alevinos por año. Del total de la producción de trucha arcoíris, el 90% se comercializa en el mercado interno y el 10% se exporta. La comercialización en el mercado interno se da en los centros turísticos del país y en la provincia de Buenos Aires. El producto se comercializa en forma fresca, enfriada, congelada, fileteada y ahumada. El principal país exportador es Estados Unidos, que se lleva el 10% de la producción. Las acciones que desarrolla el CENASA en la cadena de producción de trucha arcoíris es la inscripción al RESPA, que es el Registro Nacional de Productores Agropecuarios, que es obligatorio para todos los productores. El CENASA, a través del registro, incorpora datos del productor del establecimiento de la producción ubicación geográfica. Y a partir de esto, permite realizar inspecciones y programas de vigilancia. Además, en lo frigorífico, el Servicio Veterinario del Centro Regional Patagonia Norte realiza inspecciones donde verifica el ingreso de los peces, si hay lesiones compatibles a enfermedades de denuncia obligatoria y en caso de sospecha se toman muestras y se envían al Laboratorio Central del CENASA. ¡Gracias!